En medio de la medida de cuidado total que se ha implementado en la Comuna 10, las autoridades han desarrollado diversas labores para recuperar el espacio público, con intervenciones integrales en puntos estratégicos, buscan limpiar zonas específicas y retirar camboches. Este espacio público que es para el uso y disfrute de los ciudadanos, para el uso y disfrute de las personas que transitan diariamente por ese sector. Las intervenciones se han desarrollado en el sector del Sagrado Corazón, la avenida de Greif, el corredor de Bolívar, así como en los parques Bolívar, Botero y el del Parque Berrío. Logrando una recuperación muy efectiva de todos estos entornos, nos hemos dado cuenta a lo largo de estos espacios que habían vehículos parqueados, carros parqueados, carros heridas parqueadas hace más de cinco, de siete años, sin ningún tipo de control. Las labores son coordinadas desde el puesto de mando unificado, que hasta ahora tiene un reporte de 600 multas.